Hace más de un mes vengo recomendando el uso del barbijo, vengo recomendando a los padres que los niños no hagan actividad física fuera de las casas, que si bien es cierto el humo es complicado para los niños, para los mayores y para la gente que tiene una enfermedad de base, también hemos dicho que después de los incendios vienen los peores casos, sobre todo de afecciones gastrointestinales, por la degradación de lo que sufre el medio ambiente y la contaminación del agua. Por eso hemos recomendado hace más de un mes que tengan mucho cuidado, que nosotros íbamos a tener mucho trabajo, no ahora con los incendios, sino sobre todo después de los incendios. Hace tres meses y medio tenemos brigadas en todas las provincias que hay incendios. Hace tres meses y medio tenemos permanentemente en cada uno de los municipios más de tres a cuatro brigadas. Anoche han ido en reemplazo de la gente que estaba en Concepción, 15 brigadas en un micro con apoyo de la Universidad Gabriel René Moreno, se han desfrazado, hoy mismo ya están en Monteverde atendiendo a la gente. Bueno, al principio hemos tenido mucha conjuntivitis y problemas de vías respiratorias. Hoy día ya tenemos también problemas gastrointestinales, es decir, diarreas por la degradación de lo que deja los incendios y además por la contaminación del agua. Anoche teníamos 58% del índice de calidad del ambiente. Hoy día hemos subido otra vez a más de 100. Y ustedes saben, cuando cambia el viento del sur, se lleva pues el humo hacia el sur. En cambio, seguramente hoy en la tarde o mañana, cuando vuelva a cambiar el viento del norte, vamos a tener nuevamente el humo. Gracias.